Bueno ya estamos en febrero 25 y pues he decidido hacer el video de las primeras compras del 2017 Creo que ya es justo, aunque no tengo muchas compras las quería mostrar, así que comenzamos ahorita Ok, primero voy a comenzar con esto El Nintendo 2DS Que viene con Mario Kart ya preinstalado o con el código para que lo instalemos Está nuevecito, sellado aún, ahí está el sello No pienso abrirlo porque para que si tengo un 3DS Solo lo compré porque estaba muy bueno el precio, 80 dólares Es el precio en el que actualmente se vende en las tiendas Pero en la tienda donde yo lo compré, o sea ahí en Kohl's Yo tenía un crédito más o menos de 23 o 24 dólares Así que restando eso me vino saliendo a menos de 60 dólares Claro con impuestos subió como a 60 algo si, 61 Pero de todas formas me salió muy bueno Lo compré sin pensarlo, además no tenía un 2DS Tuve uno rojo pero lo vendí y quería uno en casa Ya que no tenía uno, luego quiero ver Luego vámonos a los juguetes Compré este que me hacía falta, yo estoy casi seguro que no lo tengo Tengo a Mario Gato Pero no tenía este, estoy casi seguro Espero no tenerlo repetido Y me compré a Link de 8 bits, el amiibo Del 30 aniversario de Zelda Y pues ya llevaba tiempo que lo quería También todos los nuevos de Zelda los quiero El de Wind Waker y el de Ocarina of Time no lo tengo Ya que últimamente no he querido estar gastando mucho un amiibo Y pues me he aguantado, he estado esperando ofertas Y todavía no han salido Pero espero pronto salgan Y solo espero todavía están disponibles estos amigos Luego Mario Kart Perdón, Mario Tennis Ultra Smash Este lo reservé yo cuando iba a salir Pero a última hora Decidí cancelar la reserva Porque dije Creo que no lo voy a jugar Al menos por ahorita Así que espero bajar el precio Y pues lo logré encontrar a 33 dólares Originalmente vale 50 Y lo encontré 33 dólares en Ebay Así que lo compré Este es compatible con amiibos Ahí está Y lo compré nuevo Ahí está sellado Así que Los juegos de tenis de Mario Yo nunca los jugué Así los primeros Pero El de 3DS me parece muy divertido Así que este con mejores gráficos Ha de ser muy divertido también Y bueno Última compra Son 3 juegos de Nintendo 64 Los cuales los compré En una venta Que encontré en Ebay No, no, no En Facebook Las ventas esas de Facebook De Que le aparecen ventas locales a uno Y pues Yo no andaba buscando juegos Es más Solo entré por Por entrar a ver que A veces entro Solo para ver que hay Que gente está vendiendo O cerca de mi A veces venden Teles Aparatos Ropa Muebles De todo Y pues Encontré que habían 3 juegos Por 15 dólares Y Y aunque ya tengo 2 juegos De los que vienen aquí El que no tenía es este Snowboard Kids Este juego nunca lo he visto En En Ninguna Yarsel Ni tampoco en el mercado de pulgas En Ebay ya se vende algo caro Este juego Alrededor de los 40 dólares Así que comprar estos 3 por 15 dólares Me salió muy buena esta compra Era una muchacha Que los estaba vendiendo Como a 5 minutos De donde yo vivo Y Sin dudarlo Me contacté con ella Y Y el siguiente día Fui a traerlos Los otros son Vamos a poner este aquí Este Glover Ya lo tengo Y Star Wars Episode 1 Razer Pero principalmente Lo compré por este Así que Esta fue una muy buena compra Estoy contento Ya no Ya no le había dado Alimentación A mi colección retro Ni de Nintendo 64 Así que Estoy contento Y bueno Estas han sido todas Mis compras por ahorita Tengo reservado El Zelda Para ambas consolas Wii U y Switch El Switch Todavía no pude Encontrar una reserva Tengo esperanza De que esté disponible El día de lanzamiento O al menos Ese mes No No me No me No tengo prisa En tenerlos La verdad Así No tengo mucha prisa De tenerlo El primer día O primera semana Con que lo encuentre En el mes de marzo Me voy a conformar Así que Ahí vamos a ver Si lo logro Si tengo Suerte El primer día O si no Pues ahí vamos a esperar Y bueno Eso ha sido todo Espero les haya gustado Y hasta la próxima Y hasta la próxima